Pero en un momento en que usted está ante una condena, es muy fácil llorar y no necesariamente por arrepentimiento. Usted está llorando por las consecuencias que tendrá que vivir en carne propia. Y eso es justamente a lo que se refería la mamá y el papá de Emily, porque no han podido volver a verse la cara. Recuerden que estas eran dos familias amigas, tanto así que repite la mamá de Emily, que cuando Marlene tenía que salir, ella dejaba a sus hijos en la casa y ella le daba esa protección, ese amor maternal. Vamos a las declaraciones de Marlene Martínez. Aquí se ha dicho todo. Cada testigo que ha pasado ha dicho su versión. Y yo entiendo que ustedes analizan cada cosa que dice cada testigo, pero no en parte de crónica, como lo ha hecho la parte creyente. A Ada le digo que no, no la puedo mirar a la cara. Porque no tuve el valor, no tuve el valor de mirarla a la cara y decirle lo que había pasado. Porque si ella, todo eso que ella dijo, ella era una madre para Marlene y para mis hijos. Y yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida. Por eso yo fallé. Pero no porque quisiera que nada así sucediera. Y recuerden todas las madres que me juzgan y las que estoy mirando aquí, que lo han convertido en una parte, en un negocio, como lo hago a un abogado de la parte creyente en sus redes sociales. No quiero ver ninguna madre en el lugar de Adalgisa, pero tampoco la quiero ver en mi lugar. Porque si yo le decía a Adalgisa, ¿a quién era que yo estaba juzgando? Era mi hijo. Y a Adalgisa aquí, Senado, Lady, todos los testigos que han pasado por aquí, aunque su dolor no esté matando, no han podido decir que Marlon era un criminal. No han podido decir que era un muchacho malcriado. Marlon era un ejemplo hasta ese día para su colegio, para la sociedad, para la comunidad donde nosotros vivíamos. Y si ella, que es la afectada, no ha podido decir eso de él, como yo que soy su madre. Y no creo en las versiones que dicen cómo pasaron las cosas, porque yo sé que ahora mismo no lo cree. Yo sé que no. Yo sé que no, que en este caso han entrado mercadólogos a privarse de togado. Y que en vez de analizar qué ha pasado, lo que han hecho es provocar llagas y más llagas y más llagas. No, yo no tuve valorada. Y mientras vida tenga, no puedo mirarte la cara, porque no te puedo devolver a Emily. Porque todo eso es falso, ¿cómo yo voy a querer que le pasara algo igual? Cuando llores de que me enteré, lo que quisiera que tuviera atenciones médicas. No. Solo una madre, solo una persona que no tenga raciocinio puede pensar que una madre va a incitar a un hijo a que fracase. Solo una persona sin raciocinio lo puede pensar. Es cuando. Fueron las declaraciones de Marlin y es lo último que ha dicho hoy al tribunal.